Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Ya de regreso a las 9 con 3 minutos, también quien nos ha acompañado durante prácticamente estos 8 años es Fernando Ávila, a quien abrazo y agradezco siempre su participación. Primero era los sábados, luego los domingos y siempre también atendiendo la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Qué gusto, buenos días. Jaime, muy buenos días. Un enorme abrazo igualmente a la distancia y un enorme privilegio y agradecimiento de poder ser parte de esta historia, estos primeros 8 años, estoy seguro vendrán muchos, muchos más, todavía más exitosos de los que ya hace el programa, Jaime. De verdad, un abrazo inmenso a ti y a todo el equipo. Igual, igual, Fer, gracias a ti y a todos también quienes nos escuchan, nos ven, nos atienden a través de la radio, de la televisión y a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula. Oye, Fer, pues ya escuchabas hace unos minutos a Mario Delgado lo que ocurrió en la semana, el tema de Morena, pues hay ganadores, hay perdedores en todo esto y hay discursos de ganadores y hay discursos de perdedores y también el tema de la Suprema Corte. ¿Por dónde quieres empezar? Invariablemente, Jaime, lo hemos platicado y me parece que lo más relevante es precisamente el contar siempre con las instituciones que permitan dirimir precisamente estas diferencias. Me parece que no es deseable, lo hemos sostenido en este espacio y en múltiples ocasiones, no es deseable la unanimidad o que solamente exista una opinión. Eso es precisamente a lo que no debemos de aspirar. Finalmente, la confrontación de ideas, la discusión y, por supuesto, el hecho de que siempre haya estas posiciones distintas es lo que finalmente permite que se crezca en el conocimiento y particularmente cuando se habla de temas democráticos, por supuesto que son los que fortalecen justamente tanto la discusión propiamente como a la propia democracia. El hecho de que como ciudadanos tengamos acceso a estos planteamientos, a estas posiciones contradictorias en muchas ocasiones, pero que finalmente se van presentando ante la ciudadanía, es lo que permite, insisto, que se fortalezca y se enriquezca esta democracia. A eso tenemos que aspirar. Y en el caso particular, Jaime, amigos del auditorio, primero, sería bien interesante, es bien interesante el darnos cuenta cómo de pronto algunas decisiones pareciera que empiezan a cruzarse. Es decir, quisiera mezclar un poco lo que es esta decisión, determinación que tendrá, en este caso, el partido en el gobierno, Morena, en la elección de su dirigente, a partir de una encuesta y, por otro lado, lo que puede ser o lo que se pretendió fuera en su momento, también una decisión respecto de si llevar un poco a juicio o llevar hacia una revisión de los actos a través de la justicia, particularmente, como estaba por lo menos inicialmente planteado, a los expresidentes, a través, precisamente, de una consulta pública en la cual se tiene o se va a organizar por el propio Instituto Nacional Electoral y al cual acudirán todos los ciudadanos a votar, bueno, los que sí lo decían, por supuesto, a votar, a definirlo a partir de seleccionar y de depositar su opinión justamente en los mecanismos que se han diseñado para ello. ¿Por qué hablo de este cruce? Porque, tradicionalmente, quizá, estamos más acostumbrados a que este tipo de decisiones, por ejemplo, en el caso particular de lo que pudiera ser la decisión de llevar ante la justicia o no a determinados personajes, pues, simple y sencillamente se atendiera a lo que establece propiamente la propia Constitución y el propio marco legal, es decir, más allá de lo que se pueda llegar a opinar o no. Al final, lo que la Corte determinó y decidió como la pregunta definitiva que se hará en la consulta, si es que así también igualmente lo valida el Congreso, lo cierto es que, como ya también se señalaba en la mañana, va mucho más amplio los propios expresidentes, no atenderá solamente a lo que pudieron haber sido eventualmente estas gestiones de los mandatarios, sino cualquier actor político del pasado y del presente y que eventualmente pudiera ser mucho más general, incluso así lo establecía o lo señalaba en esas entrevistas que ya comentabas el propio ministro presidente, se buscó precisamente que la pregunta fuera general justamente para no violentar los derechos otorgados en la Constitución. Pero insisto, más allá de eso, este planteamiento que uno supondría, insisto, parecería que se tendría que ir de manera natural, tal como lo establece el marco legal, se va a someter o se sometería eventualmente a una consulta pública y por el contrario, la definición de la dirigencia del partido en el gobierno se está estableciendo a partir de una encuesta que siempre tendrá sus dimes y diretes, que siempre tendrá sus dudas respecto de a quién realmente se le está llegando a preguntar, cómo se plantea la pregunta, lo decía exactamente hace un momento el diputado Manuel Delgado, finalmente incluso la primera percepción que se puede llegar a tener de quién tuvo el mayor número de menciones, el que salió en primer lugar en cuanto a las menciones en esta primera encuesta para definir quiénes eran los que pasaban a la segunda fase de la encuesta, ya específicamente para la selección del dirigente. Recordemos que se habían inscrito una muy buena cantidad de personas y era imposible prácticamente hacer una encuesta con más de 100 nombres, pero finalmente la diferencia entre lo que puede ser preguntarle a alguien por quién conoce a alguien que además tendría que identificarse inicialmente como militante o simpatizante de Morena y después de ello definir a quién le gustaría de los posibles contendientes de quienes están en la encuesta que fuera su dirigente, sí hay cambios importantes y este planteamiento insisto que es mucho más complicado en términos de la credibilidad que puede tener el proceso que una consulta como tal en donde finalmente se acreditará quiénes son los que están votando, el depositar la opinión o el voto en una urna, tiene características muy distintas y es ahí donde insisto que de pronto se están cruzando estos procedimientos porque por un lado parecería que pudiera ser mucho más transparente un ejercicio de votación directa para elegir justamente al dirigente de un partido político y por otra parte en el escenario de una potencial inicio de averiguaciones o de investigaciones o de análisis incluso como lo mencionaba insisto el propio ministro presidente de una serie de conformación de comisiones de la verdad para atender particularmente ciertos aspectos o ciertos hechos del pasado o reciente pues se antoja mucho más sencillo el poder simplemente eventualmente hasta hacerlo por medio de una encuesta y no necesariamente a través de una consulta ciudadana una consulta pública que además ya ya se ha mencionado también inclusive los costos económicos que la misma puede conllevar en fin me parece que son elementos interesantes para ponerle la lupa Jaime amigos del auditorio para no perder la vista porque insisto recordemos que de pronto parece que estos son como elementos que no nos atañen o que no nos involucran particularmente pero a final de cuentas las decisiones que se van tomando y particularmente eh eh los preceptos o los precedentes que puede ir sentando la en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si tienen una una relevancia muy importante y finalmente este es también eh muy significativo y no perder de vista y como lo mencionabas al inicio Jaime siempre va a haber ganadores y perdedores en una en una confrontación política de estas características en esta confrontación de las opiniones a algunos les parecerá atinada la decisión a algunos no estamos inclusive se ha perdido también un poco de vista otra decisión que habrá de tomar el Tribunal Federal Electoral respecto de la la decisión de negar el registro a nuevos partidos políticos y eventualmente si es que este tribunal va determinando a favor o como será seguramente claro a favor de una u otra de otra corriente surgirán nuevamente las voces de si se está cargando el lado si está en la la balanza hacia un lado hacia el otro inevitablemente caeríamos en esta circunstancia pero insisto al final en efecto siempre habrá un ganador un perdedor y lo importante yo lo lo reitero es contar con las instituciones fuertes que nos ayuden precisamente a dirimir estas controversias Jaime. Pues veremos veremos qué es lo que sucede rápidamente Fer nos quedan dos minutos el tema de la Suprema. Sin duda alguna lo 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 es el el elemento que estoy mencionando Jaime finalmente hay que eh fortalecer las decisiones de la Suprema Corte puede no parecernos algunos o podrán estar muy de acuerdo podemos estar muy de acuerdo otros respecto de esta decisión que está tomando particularmente en este tema pero insisto y también lo lo había eh se ha mencionado que en algunos de los de los espacios eh eh aquí en fórmula durante estos últimos días finalmente hace algunas eh semanas la corte también ha eh decidió en sentido contrario a lo que pretendía por ejemplo el eh una instancia cercana quizá al partido en el en el poder el la con la decisión por ejemplo de echar para atrás circunstancias como el mandato de el gobernador eh Bonilla en Baja California y al final insisto son decisiones que se van tomando algunos les podrán gustar a otros no les podrán gustar pero lo importante es o sea tú para ti fortalecidas que que diriman este tipo de situaciones no yo lo escuchaba lo lo escuchaba un poco con eh lo que estás comentando con Venus Rey con que lo comentaba con Eduardo Ruiz Gili porque él decía no nos debemos de espantar porque lo que está pasando es que está funcionando la democracia punto exactamente lo nos guste o no nos guste o estemos de acuerdo o no de acuerdo con las decisiones así trabaja esto él lo decía me parece el viernes o el jueves lo ven escuchando en el auto y y decía a ver Eduardo por eso existen once ministros para que no existan empates y podríamos estar o no de acuerdo pero así trabaja esto así trabaja esto y y él decía que él no se espantaba con lo que estaba ocurriendo en el entorno de 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 del tema de la Suprema Corte de Justicia y los presidentes y bueno pues ya lo de Morena pues ya será otra cosa ¿no? Por supuesto mira finalmente esa es la función del colegiado justamente que en la medida en que es un instrumento que lo forman varias personas no una sola persona quien toma la decisión permite arribar a este tipo de decisiones que insisto aunque no sean unánimes es de la mayoría y ese es el funcionamiento de la democracia y lo que mencionaba hace un momento Jaime están próximos algunas otras decisiones que igualmente podrán ir en uno o en otro sentido y entonces eh eh la 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 discusión el debate la la polémica se va a mantener lo interesante lo importante insisto es en efecto acostumbrarnos a este funcionamiento de la democracia acostumbrarnos a este funcionamiento de la deliberación y lo más importante seguir fortaleciendo nuestras eh instituciones ¿para qué? Para garantizar precisamente que los conflictos las controversias se diriman en estas instancias Jaime. Otro de los temas que viene seguramente para los próximos días que también será pues de de mucho peso mediático la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el entorno de México libre de la institución política o del instituto político que apoya o que está conformando Margarita Zavala y que apoya el expresidente Calderón que según esto iba a ser el viernes pasado pero se ha retrasado pero seguramente ahí va a venir ahora la próxima discusión y el próximo. Exactamente ya veremos la nueva polémica y hacia dónde y hacia dónde se cargó ahora la balanza seguramente. Bueno Fer te abrazo te deseo lo mejor cuídate mucho y gracias por estos ocho años. Enorme abrazo Jaime y gracias a ti de verdad un enorme abrazo a ti a todo el equipo. Gracias es Fernando Ávila gracias Fer buen y excelente domingo Fernando Ávila nuestros ojos en la agenda política los trascendidos de la prensa sí con Brenda Morales